bienvenidos a un nuevo vídeo abel hernández y diego roland porque no juegan abel hernández y diego roland qué pasa con ellos dos roland casi no apareció estuvo en una convocatoria después desapareció abel hernández viene de mal a un poquito levemente mejor tal vez físicamente más que nada por lo mostrar los partidos pero la realidad es que son dos jugadores en los que había expectativas de formar una dupla o ser parte de la ofensiva que le diera a peñarol otro poderío arriba y también variantes al entrenador qué pasa con ellos dos porque no juegan y porque no juegan y porque están rotos la realidad está lesionado vinieron mal físicamente por algo en la temporada pasada había jugado no menos de 67 partidos por algo a ver hernández tampoco estuvo mucho en la temporada no arrancó el primer partido contra cerro ha tenido pocos minutos para lo que se esperaba la figura que llegaba el hernández para ser delantero de peñarol hoy claramente la figura es más de azar eso y eso también creo que influye el momento de abel hernández porque y porque por más que seas un equipo y te pongas contento con tu equipo gana porque tu compañero marca y un montón de cosas más seamos sinceros a ver grande tenía por lo menos de nombre como marketing para ser la figura de peñarol el delantero que le diera todos esos goles que hoy le está dando a eso a peñarol y no está pasando no digo que yo crea que iba a ser eso sino que es lo que se generó la expectativa que peñarol tenía en él y que tal vez hasta el propio entrenador la tenía sin embargo hoy eso no está pasando son muchos los casos que vemos en el que peñarol trae jugadores de este estilo que lamentablemente y lo voy a decir así porque uno tiene expectativa en que pueda rendir quiere ver a ron a jugar ver una dupla entre ellos dos en donde le le partidos a peñarol hagan goles el hincha lo disfrute lo disfrutemos en sudamericana lamentablemente a mí me da la sensación no tanto por abel hernández sino por roland de que va a ser uno de esos fichajes que la primera de cambio en donde tenga la oportunidad de salir al exterior de nuevo se van más que nada rola no digo abel porque abel rechazó ya una oferta pero más que nada rola me da la sensación de ser uno de esos casos en donde viene con cierta expectativa importante a peñarol y por lesiones por una cosa u otra no empiezan a jugar y terminan quedando de lado y de la nada no aparece más en convocatorias no se sabe nada de ellos y reciben el contrato miren lo que pasó con biliarse había expectativa por biliarse había expectativa si no es una no es un jugador con carrera como la que tiene rola nivel grande pero había expectativa que pasó y bueno sabemos todos qué pasó lo tiene lo que pasó con gaitán cuántos partidos jugó gaitán en peñarol cuánto pudo disfrutar el hincha de peñarol a gaitán poco y nada porque porque a medida que se le fue exigiendo y dando minutos se lesionó es verdad hizo el último penal de la fina contra prensa colonia pero le quedaba seis meses con opción creo a seis meses más o sea casi un año contrato rescindió se fue son cosas que lamentablemente pasan en peñarol con damiani con barrera con rubios pasan con todos son jugadores que vienen a peñarol que cobran un sueldo que de cierta manera se recuperan y cuando pueden se van es la realidad abel hernández creo que es la excepción a este caso por lo menos en los primeros meses porque porque le llevo una oferta inrechazable y decidió quedarse eso demuestra que está comprometido demuestra está comprometido ahora de ahí a estar a la altura de los rendimientos es otra cosa la vez la lesión de abel hernández ya se sabía se sabía antes de que llegara que tenía una lesión una especie de lesión crónica en el tendón de aquiles en el tobillo y uno pensaba que tal vez no le ponía no le tenía por qué atacar pero lamentablemente ligamos tan mal los hinchas de peñarol con este tema que le atacó y hoy la está pasando mal porque porque no puede jugar porque no está al 100 y por cada eso la está rompiendo toda entonces qué hace eso le vas a enamorar el jugador pierde fútbol y no está bien físicamente entonces todo eso lleva a que se vaya dilatando cada vez más ese abel hernández estrella figura que queríamos ver con el tema roland muchos hablaban de que era un paquete yo no lo daba con el tal paquete a mí me parece un jugador interesante ahora no sabía que estaba así físicamente evidentemente por algo no juego la temporada pasada pero no está bien físicamente rola a mí no me juega con que es una contractura lo que tiene cuando hace 15 20 días que está así no puede ser una contractura 20 días contra casi un mes de contractura para o sea hay algo más ahí que no lo hagan la luz que no hablaban público es otra cosa pero evidentemente hay algo más ojalá todo esto que doblado termine jugando terminan rindiendo pero la realidad es que los antecedentes respaldan lo que digo son jugadores del estilo que vienen a peñarol que cobran un sueldo que hay mucha expectativa pasa lesionado juegan poco se van es así ese es el ciclo con estos jugadores pasó gaitán pasó con billy arce ha pasado con otros jugadores y bueno no sé qué es lo que tiene peñarol que atrae este tipo de cosas pero bueno ojalá que no ojalá que pase todo lo contrario lo que estoy diciendo la rompa toda nos den campeonato a una sudamericana espectacular porque no ganándola con peñarol ojalá porque porque queremos lo mejor campeón yo y todo pero la realidad es que los antecedentes amparo lo que digo a la sensación de que tanto rola y en menor medida verlandes van a terminar siendo esos jugadores que no dejan una huella en el club que llegaron con determinada expectativa que terminan cobrando salarios muy altos y que se van de la nada recién de contrato de la nada y se van a otro al exterior es un tema delicado porque y porque siempre hay opiniones divididas sobre estos temas yo entiendo eso y está bueno porque si no la verdad no tendría sentido y me gustaría que opinen sobre lo que digo si estoy diciendo demasiado duro o si en realidad hay antecedentes como para pensar de que va a pasar lo que digo pero hoy peñarol está viviendo de jugadores como a eso joven ese horror es una plenitud física muy bien futbolísticamente la quintana ya estaba el año pasado está empezando a rendir más con el fredo varias pero miras jugador joven apuesta joven de peñarol lo trajo junto a las piedras esta altura está rendiendo trajo a coelho en una plenitud física y futbolística buena venía de ser el mejor zaguero de campeonato uruguayo año pasado trajo lucas hernández que va tomando minutos y es la sensación que va mejorando mucho físicamente tal vez le faltan los futbolísticos pero la realidad es que a los jugadores que apuntó a peñarol y que hoy le están rindiendo son jugadores jóvenes son jugadores con evidentemente una plenitud física que pueden hacer que tenga este ritmo y que juegue partidos como el que vimos contra torque en donde de contra generó muchísimas situaciones de gol partido como el contra el partido de river no dijo claramente un equipo joven contra un equipo veterano y lo pasó por arriba del joven habrá que empezar a apuntar tal vez a buscar jugadores como a eso jugadores jóvenes como a eso traerlos hacer un buen scouting y no tanto apuntar a jugadores 32 33 que no que vengan con dudosa presencia de lesiones roland 30 29 30 que no haya jugado casi partidos en la temporada anterior evidente algo tiene que pasar ahí real tiene que mejorar mucho en eso tiene que pulir ese filtro de contrataciones porque si no va a seguir pasando muchas cosas y como digo opinar sobre este tema suscribirse y darle like chao un hombre querido a mi corazón Hacia el latido, por el que partida, cuando el pueblo grita, viva Peñaló